La siguiente obra es una obra del maestro Francisco de Tarraga, del periodo 95. La siguiente obra tiene como característica principal la técnica del trémol, es una técnica que resalta sobre todo por su complejidad, que es la de las notas repetidas. Las notas repetidas que tienen que mantenerse en una misma agógica y en un tiempo. Esta obra fue grabada, inspirada por los Jardines del Palacio Almas. Francisco Tarraga fue un poco que podía ver, había inspirado todos los sueños que él creía para escribir esta obra. Espero que lo vayan a enseñar ahora. Francisco Tarraga Francisco Tarraga Francisco Tarraga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!